...en cine, aquí en Nueva York, que han mantenido esa chispa con festivales que le dan la oportunidad a jóvenes que están comentando, a hacer este comentario, poder exhibirlo de una forma internacional. ...nacional aquí en la Ciudad de Nueva York, bienvenido aquí a esta transmisión de la Dominicana de Paredes. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo, como siempre, muy amable. Y sí, definitivamente, mi misión es promocionar a la Cinemateca Dominicana y al mismo tiempo apoyar a la diáspora. Pues como diáspora me siento con la responsabilidad de dar la oportunidad a todos esos jóvenes que están comenzando su carrera y muchas veces están un poco desviados y no saben qué hacer. Y el Festival de Cine Dominicano es para eso, para crear un puente culturalmente cinematográfico entre la República Dominicana y los Estados Unidos. Vimos que trajeron películas y exposiciones muy bonitas. De manera especial para ti, ¿cuál fue, qué es lo que más te llena de la película que traemos aquí? ¿Cuáles son las más espectaculares? ¿Las que tú dices, estas son las mejores? Bueno, eso es lo que voy a preguntarle a una madre cuál es el hijo favorito. Pero, definitivamente, este año la programación fue muy ecléctica, muy diversa. Tuve una película de todos los géneros, pero la película que me impactó al público fue la película de apertura, que se llama Lo que siento por ti, que es un trama que por primera vez se llama a la pantalla grande. El tema del autismo, pero vito desde el punto de vista de los padres. Muy importante, un tema que está azotando aquí muchas familias y le está tocando en la ciudad de Nueva York y también en República Dominicana. Bueno, en el caso mío, yo soy padre de un niño especial. Mi pequeño Ronald, beso para él, tiene síndrome de Down y es la alegría de la familia. Cuéntame, la primera vez como embajador del séptimo arte en este desfile dominicano, ¿cómo te sientes haber sido elegido en estos 37 aniversarios? Pues me siento muy honrado, aparte de que siempre he apoyado la parada y yo ayudaba a elegir otros candidatos. Ustedes me sorprendieron con las noticias y acepté con mucho honor porque eso me da fuerza para seguir adelante porque el premio no es para mí, sino para la industria de cine. Una pregunta, y tú eres la persona indicada para responderla. ¿Se está relajando el cine en República Dominicana porque vemos producciones buenas, otras que son como comedia llevada a la pantalla grande desde tu óptica? ¿Hay un descontrol en el cine dominicano? No hay un descontrol, es una industria. Como Hollywood, Hollywood hace cosas totalmente comerciales que ridiculizan a la gente y también hace otros masterclases. No se puede exigir mucho del cine dominicano. Somos una industria joven con menos de 10 años y somos los número uno en América Latina y que hace el mundo ahora mismo. Y vamos creciendo, vamos mejorando y vamos mejorando muy bien. Pero si tú no estás acostumbrado a ver películas latinas dominicanas y lo que llega aquí es más de lo mismo, tú sabes, tiene que buscar la forma de ver la otra parte de la industria, la que no se ve, la que no es comercial, la que nos representa a nosotros a nivel mundial. ¿La ley de cine verdaderamente está protegiendo a los nuevos ideastas, a los nuevos productores, o solamente un grupito? Esa es una información que se distorsiona cada día más. La ley de cine aprueba todo lo que tiene talento. No es el mismo grupo. La ley de cine es un proceso muy complicado legalmente y desgraciadamente hay muchos señales con talento, pero no son capaces de enfrentar lo que hace una propuesta con presupuesto real, ilegal. O sea, cuando tú dices presupuesto real, ¿en qué hay personas que sobrevalúan los presupuestos para la película? Por eso te dije real. ¿Verdad que sí? La ley de cine no discrimine. La ley de cine no tiene favoritos. La ley de cine apoya a todo el cineasta que sea capaz y que tenga la intelectualidad de hacer una película. Si hay un cineasta ahora mismo que está viéndonos y quiere mostrar su película o su cortometraje en el Festival de Cine Dominicano de la Ciudad de Nueva York, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir a todas nuestras redes sociales, de todos los festivales de cine dominicano, en Nueva York, Montreal y la República Dominicana, y entrar su cortometraje. Y hay un proceso de evaluación. O sea, yo tengo un equipo de curadores que elegimos las películas, pero no elegimos películas por favoritismo, ni por elegir películas. Nosotros todos los años, para hacer el Festival de Cine, buscamos un tema. Y dentro de ese tema, entonces comenzamos a programar. Bueno, señores, Armando Guareño. Armando Guareño es una institución y un hombre que está trabajando en pro del cine dominicano y de los nuevos talentos y también dándole otro sabor al cine porque antes ir a un festival de cine era como un sueño. Hoy, gracias a Dios, tenemos un festival de cine de todos los años que va creciendo. Ocho años ya. Ya. Ya comenzamos a trabajar para la novena edición. Yo espero que me incluya en una de las películas de las que tú eres. Cuando tú comiences a usar nuestro hashtag, Amatucine. Ah, no, pero ya mismo. Amatucine. Amatucine. Señores, el hashtag Amatucine. Ya lo saben, señores. Armando Guareño, presidente del Festival de Cine Dominicano de Nueva York. Así es, gracias por compartir con nosotros. Mi amor, muchísimas gracias a los dos. Un placer. Gracias. Bueno, nosotros seguimos disfrutando. Sí, así es. Gracias, Armando. Nosotros seguimos disfrutando de toda la belleza del folclor de los dominicanos. Ahí está la bandera de nuestra República Dominicana. Todo el mundo con ella y mano enalteciéndola. Qué grande y bella es nuestra bandera. Qué belleza. República Dominicana en toda la sexta avenida. Nos sentimos contentos porque República Dominicana, un país, una isla, con un corazón inmenso. Hoy tiene a miles y miles de dominicanos en esta sexta avenida. Bueno, mira, Tosa, hay que decir que hay muchos dominicanos aquí que la gente desconoce el trabajo árduo que están haciendo. Y las paradas, y digo las paradas, para incluir la gran parada dominicana del Bronx y la Dominicana de Ipareí, que es una puerta, es como si fuera una feria donde se exhiben todos los talentos dominicanos, los empresarios, los políticos, los artistas, todos desfilan en estas paradas para dar a conocer el trabajo que está haciendo los dominicanos aquí en la ciudad de Ipareí. que yo voy a sacar con la balanza, por Dios. Entonces, de verdad que eso es parte de por qué nosotros, como empresa Telenor, Prone Publicitaria, queremos proyectar a través del lente de la cámara lo que está sucediendo aquí en Nueva York con los dominicanos. Ya no son una comunidad simplemente de inmigrantes que venían aquí a trabajar, trabajo forzoso. Así es. Ya es. Profesionales. De segunda y tercera generación que son médicos, que son abogados, que son ingenieros, que son políticos, que son dueños de building, que son dueños de empresas. En fin, se han diversificado y hemos crecido honradamente. Así es, señores. Nosotros seguimos celebrando la dominicanidad, pero ya regresamos, nos vamos a unos compromisos comerciales con más de Dominican Day Parade. Gracias a nuestro canal América y Telenor y todos nuestros canales de República Dominicana que estamos haciendo una transmisión en vivo. Ya regresamos. ¡Gracias!